Estamos viendo unas imágenes que pertenecen a Juan Ortega. Acaba de realizar una nueva espantada dejando a su propia gente, a sus amigos toreros, a los medios de comunicación y aficionados y curiosos que se hicieron cita en este café en Madrid para presentar el propio cartel taurino del propio torero de Juan Ortega y dejó todo el mundo vendido, tirado. Estamos viendo imágenes de lo que fue su espantada en el templo de San Miguel y el barrio de Jerez de la Frontera en Cádiz. Todo ha decorado, bonito, las flores colocadas, 500 invitados, dejó a la novia tirada en el altar. Lo vuelve a hacer dejando a sus propios amigos toreros y la prensa tirada para presentar su propio cartel taurino y vamos a hablar sobre un tema que nos concierne a todos y sobre todo a mí me preocupa por la parte que me toca como comentarista o como persona que da su opinión o noticias o reflexionamos sobre todo lo que ocurre en el entorno de los personajes que abordamos en este canal de YouTube. Y es que me preocupa la situación de Carmen Ote porque se ha reconciliado con el torero Juan Ortega. Me parece increíble que después de todo lo que se ha sufrido en esta no boda, la familia política, amigos, incluso nosotros que lo hemos sentido como algo propio, como si fuera una hermana nuestra, hemos sentido el dolor que le ha producido la huida del torero dejando a su novia en el altar en el mes de diciembre y caucionó una bomba mediática a nivel nacional. Luego la espantada ante los medios de comunicación para presentar su propio cartel taurino donde empezaba a torear en Madrid y no apareció dejando a todo mundo abandonado, que se ha hecho eco todos los medios de comunicación, incluido nosotros, hace un momento en el vídeo anterior que hemos publicado en esta plataforma de YouTube. Y ahora tenemos una nueva noticia que os la voy a leer porque la fuente es realmente buena y a mí me preocupa, repito, la situación de Carmen Ote. ¿Por qué me preocupa? Porque una mujer que ha estado humedicada durante tanto tiempo por la frustración causada al quedarse plantada en el altar porque su novio, su futuro marido no apareció, un bochorno mediático donde la novia se vio desamparada ante más de 500 invitados que fueron a apoyar este matrimonio y celebrar este casamiento, esta unión entre dos seres, entre dos personas que se conocían y convivían juntos desde hace más de 10 años, pues resulta que Carmen Ote le ha dado una nueva oportunidad y esto no es ningún chiste, ni es ninguna invención, ni estamos causando morbo con la noticia, esto ha sido publicado y lo voy a leer tal cual se ha publicado en el siguiente digital. Dice, reconciliación sorpresa entre Juan Ortega y Carmen Ote pero sin planes de boda tras el sonado plantón. Presten atención, después de la sonada cancelación de su boda, horas antes de que ésta se produjese, Juan Ortega y Carmen Ote se habrían reconciliado, según la fuente es Vanitatis, que cita al círculo más cercano de la pareja, que es la que está filtrando la información por parte siempre del torero, qué curioso, ¿verdad?, que no se ha pronunciado aún públicamente, refiriéndose al diestro, habría decidido darse una segunda oportunidad. Eso sí, dice, lo que no habría por ahora son nuevos planes de boda. Esto lo ha dejado bien recargado el entorno del torero. Según la información de este medio citado, la pareja prefería retomar su noviazgo de la manera más tranquila y lo más alejada posible de los medios de comunicación, tras el terremoto causado por la decisión del novio de no casarse. Concluye el artículo diciendo, así, Juan Ortega y Carmen Ote querrían ser blindados, ajenos a todas las especulaciones. El diestro también ha tenido contacto con su entorno, con quien se ha sincerado acerca de lo ocurrido. Dice ahora Juan Ortega y que recoge este artículo, palabras suyas. No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo. Dato curioso, no sabíamos que él se encontraba muy disgustado con su novia y con los padres y familiares de su novia, su familia política, y que este era uno de los motivos por el que él no se sentía a gusto con esta relación de más de diez años. Confiesa que esto no iba bien, que su relación con Carmen Ote no se mantenía en el tiempo de una forma sana y saludable desde hace mucho tiempo, precisamente. Es un dato curioso para destacar. No voy a dar un comunicado, sigue diciendo, me voy a dar explicaciones ante la prensa. Es decir, ante los medios de comunicación, repetimos, que ha dejado tirado ante la convocatoria que él mismo y su representante ha hecho, su apoderado, para presentar su propio cartel taurino. Porque regresa a los toros. Amigos toreros que comparten cartel, aficionados, curiosos, y toda la prensa nacional. Y cuando digo toda, es toda. Digitales, periódicos, revistas, televisión, radios, webs... Toda estaba presente en esta rueda de prensa y no ha aparecido. No ha aparecido. De vergüenza ajena, totalmente. Sigo leyendo. No haré nada. Esto ya pasará. Mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán de mí. Es lo que ha indicado el propio torero a esta publicación diciendo que no va a decir nada referente a su vida privada. Pero el bien que se está aprovechando de toda esta circunstancia, con muchos contratos firmados en plazas de toro, tras este escándalo mediático de haber abandonado su novia ante el altar. Dice él que esto no iba bien desde hace muchísimo tiempo. Pues si hacía meses o años que no iba bien esta relación, ¿por qué dejó en una situación tan lamentable, tan chunga, como diríamos por aquí, por el sur, por Cádiz, a Carmen Ote, dejándola ahí tirada en la iglesia con todos los invitados que venían de todos los rincones de España, sabiendo que no te ibas a presentar. Lo sabía el cura y lo sabía todo el mundo que no se iba a presentar en la iglesia. Y ahí no queda la cosa, sino de que después de todo este escándalo, deja tirada la prensa ante la presentación de su propio cartel taurino. Y para colmo, Carmen Ote ha perdonado y se ha reconciliado con el torero. Han vuelto a mantener un contacto físico. Se han visto, se han llamado, se han perdonado mutuamente, pero eso sí, con cláusulas por parte del torero. Son las siguientes. Que no va a haber boda, que no va a haber un segundo intento de casamiento, que se lo van a tomar con mucha calma esta relación de noviazgo, con esta segunda oportunidad, y sobre todo que su mayor prioridad es el toro. Se va a concentrar al toro al cien por cien y no quiere ninguna distracción. Pues tío, pues para esto, de verdad, no te rejunte, como diríamos también por aquí, con Carmen Ote. No te vayas con Carmen Ote y dedícate a lo que a ti te apasiona, que es el mundo del toro, y no entorpezca y no perjudique a terceras personas tan solo por tus caprichos. Y hablamos de una persona que es meramente sincera, católica. Su padre lo definía como una persona muy digna, educado con unos pilares muy convincentes de la honestidad, del amor al prójimo, del amor hacia las personas, a Dios, a la vida, pero poco lo demuestra con sus actitudes que está teniendo, porque aún haciendo lo que hizo, dejándose no bien alentar, si hubiese mandado un comunicado a la prensa, dando sus explicaciones más sinceras, esto hubiera terminado hace muchísimo tiempo. Pero como no paran de seguir creando mucho interés por todos sus movimientos tan maldados, siempre asesorado por su consejero espiritual, que es su párroco, Josep María Quintana, por este catalán, que es el amigo íntimo del torero, ya me entendéis, y quien le asesora espiritualmente y en sus situaciones cotidianas y personales, como aconsejarle, en el último momento, siendo el cura quien los iba a casar, que si no estaba preparado para la boda, que no se bajara a la iglesia, que no bajara al templo, que se quedara en la casa, en el hotel, donde se estaba vistiendo para acudir a su propio evento noxial, pues en esta tesitura estamos jugando, en este terreno fangoso se mueve el torero, muchas incógnitas, muchas inseguridades, mucho oscurismo, no hay nada claro, todo muy turbio, no hay transparencia en todo cuanto hace, todo con mucho secretismo, y muy mal formulado, sus intenciones, sí, formuladas, sus intenciones muy mal realizadas y formuladas porque todo lo que hace es un estropicio, es cada vez peor que lo anterior, pues Carmen Ote, y lamentándolo mucho porque me da mucha pena por todo lo que ha sufrido esa chica, me parece algo terrible, es decir, me parece una auténtica locura que le dé una nueva oportunidad al torero, pero con todo lo que nosotros hemos sufrido, interiorizado esta situación, ¿verdad?, porque la hemos sufrido, para que al final Carmen Ote, a pesar de todo, vuelve a reunirse y vuelve a ser la novia del torero que se dio a la fuga, Juan Ortega. Carmen Ote, la doctora cardióloga, y Juan Ortega, el matador de toros, vuelven a estar juntos. Es oficial este comunicado y esta noticia que hemos leído y comentado y que no podemos hacer nada, tan solo desearle muchísima suerte, vamos a estar muy pendientes de todo el desarrollo de esta relación y de todo cuanto ocurra, y a ti te invito a que dejes tus opiniones ahora en el cajón de comentarios debajo del vídeo, que le des un buen like, que te suscribas a mi canal y actives el icono de la campanita y seguiremos informando de todo lo que ocurra en esta pareja y en todo lo relacionado con los personajes de nuestro país. Ciudadanos, amigos del mundo, muchísimas gracias, nos vemos hasta el próximo vídeo.